Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para la lectura semanal del 11 al 18 de agosto para el maravilloso signo de Sagitario. Bueno, en esta semana estoy implementando que bueno, con las lecturas de cartas y para todas las semanas y para todos los signos voy a empezar a leer el café porque bueno, evidentemente eso es lo que a ustedes más les gusta y hay que complacerse a los fans y a la audiencia. Así que bueno, vamos a empezar. Le quiero dar las gracias a todas esas personas maravillosas que me apoyan, que ya están suscritas al canal, que comparten, que me llaman para consultas, para trabajos. Muchísimas gracias por su apoyo, por todas esas bendiciones maravillosas. Y si me halla por primera vez, espero que la lectura les guste, que el canal les guste. Por favor, suscríbase y denle like. Así que bueno, sin más, vamos a empezar. Vamos a ver mis espíritus, que no sea yo, sino ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Sagitario en este periodo. Vamos a ver. Bueno, de entrada Sagitario tiene que tener mucho cuidado porque hay un grupo de personas que están como lobos, queriendo como que atrapar a Sagitario. O sea, puede ser como que una familia política, puede ser hasta la misma familia, o puede ser en su trabajo que hay personas que están hablando muy mal de Sagitario. Y es como que si le quisieran poner como que una trampa para que Sagitario se vaya y quede mal. Tienen que tener como que bastante cuidado con eso porque veo como que muchas malas intenciones de personas aquí que bueno, supuestamente no tienen como que ningún motivo. Recuerdense que estas consultas son generales y no son personalizadas. Aquí estoy viendo también como que Sagitario puede tener como que un hecho curioso, con algún tipo de deporte de arco y flecha, o con algo como que por el estilo, como que con una flecha, lo cual se puede significar también. Y mis espíritus me pueden estar diciendo que usted puede ser muy traicionado o traicionada en este periodo, no solamente por su pareja, sino por personas que usted consideraba sus amigas o consideraba sinceras o sinceros. Aquí se ve que bueno, la mayoría de mis queridos Sagitarianos están un poquito como que trabadas o trabados. Es como que si la suerte no está como que muy bien, quizás se le va, quizás usted como que sus cosas están un poquito como que lentas o lentos. Aquí bueno, me están hablando mis espíritus de que usted necesita un rompimiento, usted necesita hacerse un tipo de limpieza, pero una limpieza mucho más profunda. Si usted no se puede, su economía, o sea, no le permite ir con una persona, la verdad es que usted debería de intentar hacerse un despojo o un rompimiento, porque hay una energía como que no le está dejando avanzar o no lo está dejando avanzar. Sagitario, por este mismo tipo de energía, su gran mayoría se puede estar enfrentando, se puede estar enfrentando como que de palabras, de dimes y de diretes con personas que usted considera que la estafaron o lo estafaron. Y usted puede meter la pata porque la verdad es que usted va a estar como que muy gruñona o muy gruñón. Entonces, cuide sus palabras porque usted, o sea, se puede arrepentir, porque esa persona luego le puede estar como que cobrando porque usted la humilló o lo humilló. Así que, por favor, cuídense mucho de cómo ustedes le hablen a las personas como que en este periodo. Vamos a ver, también está saliendo que en su gran mayoría, Sagitario ha hecho algún tipo de endulzamiento o algún tipo como que de trabajo para que una persona como que regrese. Y esa persona, usted va a tener noticias de esa persona en este periodo. Acuérdense que no todo sale como que de una vez, pero la verdad es que se está haciendo la lectura para este periodo. Aquí está saliendo que muchos de mis queridos Sagitarianos o Sagitarianas van a estar bendecidos por Cupido. Es como que ustedes pueden encontrar el amor como que en estos días. Aquí me está hablando del número 5. Bueno, esta lectura es del 11 al 19, perdón, del 11 al 18, pero también puede ser que el día 15 usted conozca a una persona por la que usted se sienta flechada o flechado. Así que, bueno, recordándole que estas son consultas generales y que no son personales. Vamos a ver. Aquí está saliendo el 63. Vamos a ver qué número más está saliendo. Sale que, bueno, Sagitario tiene que tener como que mucho cuidado porque en este momento tiene como que sus chacras un poquito como que bloqueados y, bueno, esto lo está como que desequilibrando como que un poquito. Sale que Sagitario va a tener un hecho curioso como con un zapato bastante alto, como que de mujer. No importa que usted sea hombre o mujer. Puede ser que usted lo vea. Puede ser que le llame la atención o algo por el estilo. También puede tener un hecho curioso como con algún tipo de deporte como que de caza de animales o algún tipo como que de algo como que relacionado con armas. Puede ser de personas que casen o algo como que por el estilo. Vamos a ver qué más. La verdad es que Sagitario sale que está como que muy cargado como por las personas que lo rodean y debería de hacerse como que algún tipo como que de limpieza. Vamos a ver. Para un grupo de mis Sagitarios están pensando como que en ir a visitar a un difunto al cementerio y es como que puede ser también que un grupo de mis Sagitarios se le aparezcan en sueño a sus difuntos y eso necesita que su difunto le quiere comunicar a algo, sus seres queridos que siempre lo cuidan, pero también puede estar necesitando misas. Así que traten de hacerle misas a sus difuntos porque bueno, recuérdense que ellos siempre nos cuidan y están ahí presentes. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella para Sagitario. Vamos a ver Sagitario, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no sean las cartas que hablen, sino ustedes. Por favor, débelenme el futuro de Sagitario. Vamos a ver. Vamos a ver. Sagitario, Sagitario, Sagitario. Por favor, mis espíritus que no sean las cartas que hablen, sino ustedes. Vamos a ver. Bueno, para un grupo de mis Sagitarios, aquí las cartas me están confirmando lo que le estaba diciendo en la lectura del café. Tienen que cuidarse mucho de habladurías, tienen que cuidarse mucho de tradiciones y tienen que cuidarse mucho de personas que le están dando una cara que no son, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en la familia política, sea en el vecindario. Tienen que tener mucho, pero mucho cuidado. Tienen que tener mucho cuidado en este periodo con amores, con personas de agua que se le acerquen porque le pueden estar como que demostrando buenas intenciones, pero al final están escondiendo cosas. Hay muchas cosas escondidas de los amores que ustedes puedan conseguir, así que por favor se me cuidan. Otra cosa que puede estar pasando es que su suegra o su suegro le esté haciendo como que algún tipo como que de trabajo, como que de magia o una mujer que su pareja o su enamorado o su enamorada dejó en el pasado. Una persona que su enamorada o su pareja o su novio o su pretendiente o su amiguito con derecho o amiguita, lo que sea, dejó en el pasado, le puede estar haciendo brujería a la persona que usted está con esa persona o que usted está interesada o interesado para que vuelvan. Pero la verdad es que los verdaderos sentimientos los sienten por usted, no los siente por esa persona que ya dejó en el pasado, pero tienen que tener mucho, pero mucho cuidado en este periodo. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver sagitario, 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 sagitario. Vamos a ver sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Mis espíritus que no sean las cartas que hablen, sino ustedes. Por favor, debélenme el futuro de sagitario. Entrada de dinero para un grupo de mis sagitarianos. La verdad es que esa energía de envidia y de malos pensamientos y de malas lenguas le está cortando el dinero y la prosperidad. Para otro grupo de mis sagitario pueden tener como que una entrada de dinero por un sueño. Aquí está hablando como que de una entrada de dinero que usted puede ver unos números en sueños o un difunto. Usted se puede enseñar con uno de sus difuntos y usted va a jugar esos números y la verdad es que le va a salir para un grupo. Para otro grupo le viene una persona de tierra que le va a dar como que mucha estabilidad económica, pero al mismo tiempo es como que esa persona tiene un carácter del demonio. Perdónenme la palabra. Y la verdad es que pelea como que mucho. Así que cuidado como con las personas que conozcan en este periodo. Aquí sale que para las personas que están solteras definitivamente le va a llegar persona de agua, persona de tierra y persona de aire. La persona de aire es la persona más conflictiva de todas. Así que mucho cuidado. Sigan con sus limpiezas, con sus despojos, porque la verdad es que usted se recarga bastante fácil de las energías y de las envidias de las personas que están alrededor de usted. Usted se puede limpiar hoy, usted pudo haber pagado limpieza, pero la verdad es que usted en su gran mayoría, sagitario en su gran mayoría, trabaja en un ambiente muy tóxico, tiene una familia política muy tóxica, o tiene amigas o amigos muy tóxicos que la cargan o lo cargan. Así que bueno, vamos a ver que dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras. Vamos a ver, sagitario, sagitario, sagitario. Vamos a ver, sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí sale que en su gran mayoría tienen que cuidarse, o sea, como que de personas que le quieren como que cortar como que su prosperidad y su abundancia. Para un grupo de mis sagitarianos, tienen como que la prosperidad un poquito como que bloqueada y enlentecida por personas que quieren cortarle todo. Pero la buena noticia es que ustedes van a poder salir de eso, meditando, limpiándose y haciendo un equilibrio. Es como que ustedes logran mover la rueda de la fortuna a su favor. Así que ya saben, no dejen, no se abandonen. Vamos a ver. ¿Cuál es el mensaje de los ángeles para mis queridos sagitarianos? Vamos a ver, sagitario, 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 sol, luna y ascendente. Mis espíritus, por favor, délenme el futuro de sagitario. Vamos a ver. Déjenme los mensajes de los ángeles. Vamos a ver. Serafina. Soy el ángel de las familias. Un cambio alegre o extra llegará a tu familia. Azure. El resultado que deseas se presentará en el futuro cercano. Ten paciencia y no fuerces las cosas para que sucedan. Aurora. En este momento estás volando alto. Y los demás pueden sentirse amenazados. Porque no desciendas. Pero no desciendas, perdón. Porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración. Daniel. Soy el ángel del matrimonio. Y en este momento estoy ayudándote. Fiona. Ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina. Te mereces la ayuda del cielo. Así que bueno, esos fueron los mensajes de los ángeles. Vamos a ver. ¿Cuál es el día dorado para Sagitario? Ha salido el 4. O sea que le pueden sumar el número 4 al 11. Los números de la suerte para Sagitario son el 146. Perdón. El día más positivo para Sagitario. Vamos a ver el 12. Y bueno, los signos más compatibles para Sagitario van a ser Libra y Acuario. Y los menos compatibles van a ser Virgo y Leo. Así que bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Sagitario. Muchísimas gracias por ese apoyo. Ustedes siempre han sido uno de los signos que más me han apoyado. Muchísimas gracias de verdad. Así que muchas bendiciones. Si me doyó por primera vez, bienvenido al canal. Y espero que la lectura le haya gustado y le haya resonado. Por favor suscríbase y denle like. Bye bye.